¿Alguna vez has creído que el mundo se te viene encima? Para este pescador de cangrejos de Alaska Es así Aquí no solo trabajas Sobrevives Pesca Radical Solo en Discovery Channel Una sesión de ignorancia La codica va a comenzar Falto saber que golpea tu mente Manipulación Antes de ver el Discovery Channel Tú piénsatelo Es propaganda de miedo Ignorancia pero ciencia no Naturaleza Crestón de peligros Tengo salvación Cieras, cornillos, escuadros Venenos, la poli en acción Armas, ejército Cierta del miedo Ignorancia pero ciencia no Adoración por la máquina Todo está bajo control El mundo como amenaza te hace Buscar protección Naturalera, salvaje, terror Ciencia al servicio de la explotación Tierra del miedo Huyá 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 Gracias por ver el video